un mini blog bien rapidito este me voy a voy a poner a correr voy a motivar he estado corriendo pero no lo suficiente pero hoy creo que me voy a esforzar un poco más pero en lo que voy a caminar por 20 minutos ir calentando el cuerpo me voy a poner mi mi mascarilla de túrcuma túrcuma con la de garbanzo así que ahí va mi mascarilla este vídeo ya me lo propuse que son de más máximo máximo 20 minutos este voy a hacerlos corto rápido y fly así que aquí voy con la mascarilla me volvió a salir mucho acné lo que es esta parte como vieron en mi vídeo que fuimos a cenar aquí estaba hinchado súper inflamado y luego me puse me las pastillas que estaba tomando no me estaban haciendo tanto el efecto y por eso es que me brotó este acné severo por muy que me fui a hacer un facial este no me si no lo noté como la otra vez pero porque traía el acné muy muy demasiado demasiado con decirles pero me he estado poniendo otra vez las mascarillas lo que pasa que miren veo mi cara mejor y dejo de hacer las mascarillas este y ahorita estoy otra vez con la túrcuma y la de garbanzo entonces este es lo que estoy haciendo ahorita poniéndomelo y este nos vamos a ir allá a correr a caminar un ratito este así que pues acompáñenme a hacer ejercicio para que me ayuden a motivarme dicen que no estoy gorda por ahí dicen no sé quién dirá pero yo sí me siento gorda este quisiera estar un poco menos como cuando había bajado hace precisamente yo creo que hay no sé si fue hace un año fue cuando empezamos exactamente hace un año creo que sí hace un año así que mi problema es que me encanta todo así que pues para mantenerme yo en estar delgada yo creo que yo tendría que dejar absolutamente todo y hacerme pues lo que era casi antes es una vegana para poder estar al cuerpo que yo quisiera y este bueno voy a dejar ahí mi brocha que se vaya limpiando así que así que tengo té yo le puse hielos así que pues es todo apagar luces oh 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 mi vela mi vela espérenme tantito no me dejo una tableta y vamos a comenzar ah 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 ¡Suscríbete! 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 que tanto alcanzo a rebajar esta barrera, así que nos vemos y no se les olvide subscribe my video si no lo has hecho es tiempo ahora que lo hagas, espero que te haya gustado y yo me voy a quitar mi mascarilla de turcuma bye bye